de Oaxaca de Juárez como ciudades nada recomendables para habitar pero por lo que hemos estado platicando tanto con el Secretario de Desarrollo Económico como con empresarios Oaxaca es muy distinto a como nos lo han estado pintando y de esto comentábamos hace algunas semanas cuando nos acompañó aquí en este programa de Espacio Ciudadano como medios de comunicación que no tienen presencia en Oaxaca que vienen ocasionalmente planteaban un panorama muy distinto al que realmente teníamos y esto nos causaba un grave perjuicio a los habitantes de esta gran ciudad Sí, emitir un juicio valorativo sin una metodología adecuada pues es muy difícil y perjudica mucho a la gente en este sentido a Oaxaca cualquier noticia que salga a mal calificar a Oaxaca pues obviamente genera una perspectiva y una visión negativa de Oaxaca no obstante lo que pasó con que no nada más le pasó al municipio de Oaxaca de Juárez sino al estado los problemas con la sección 22 pues generaron una situación de mala imagen pero eso no quiere decir que Oaxaca que sus políticas públicas su sector empresarial estén en el mismo sentido tan mal sí se sufre sí se contiene un poco el ciclo económico pero la vida continúa y ahorita nos estamos integrando de nuevo a una normalidad de tránsito y de vialidad Veo mucho optimismo en los empresarios Fíjate que no hay de otra no hay para dónde hacerse si no somos nosotros ¿cómo nos pueden rescatar? ¿cómo rescatamos este huaxqueño si no somos nosotros mismos? con las inversiones de la familia Sarmiento con el empuje de nosotros mismos con la iniciativa ayer antier de los agroindustriales de ponerse en el centro y decir vamos a jalar vamos a jalar este ánimo porque el desánimo es extraordinario y quiero hacer una analogía la pobreza extrema se combate inmediatamente porque lo que contagia es el desánimo nosotros nos podríamos poner a llorar ahorita y decir qué bárbaro qué mal está Oaxaca ¿y quién vendría a rescatarnos? no habría quien nosotros mismos nosotros mismos con estos procesos de reactivación económica internos porque lo primero que tiene que abastecer Oaxaca es un mercado interno bien lo decía ahorita el secretario estas empresas se ponen y compran materiales que es el primer índice económico la construcción que jala el empleo que paga salarios y que se combate la pobreza sí, claro hablábamos de esta cadena productiva así es cómo provocan estas derramas tan importantes desde el peón el obrero de la construcción la de la tiendita la señora que vende tamales o sea todo esto es una cadena productiva increíble increíble y se abate la pobreza con empleo y con eso se contribuye que todos los empleos que se vayan a formar son con las perspectivas y expectativas de las nuevas empresas que vengan o de las empresas oaxaqueñas que exponen su capital a generar empleos Oaxaca el único estado que alzó la voz y le dijo a esta empresa hey espérate tantito a ver aclárame ¿por qué Oaxaca? bueno primeramente yo quiero decirte que pues aquí también como decía mi amigo empresario Juan Carlos también pues nos mueve el amor y el cariño a Oaxaca y somos oaxaqueños y lo tenemos que defender primero defenderlo con números con resultados como te decía yo en mi carácter de secretario de desarrollo económico y por supuesto también es muy importante decirlo con los presidentes de las cámaras con los empresarios es decir aquí estamos y estamos de pie trabajando y bueno pues esto es actitud queremos Oaxaca y como te decía y lo vuelvo a decir pues no estamos nosotros aceptando ningún tipo de resultado de esta encuestadora realmente no no es válido es tendenciosa lo quiero decir nuevamente y realmente vamos a seguir trabajando y nada nos va a parar aquí a la gente de Oaxaca esto es importante comentar pues estamos a punto de cerrar un ciclo 2016 y en el 2017 ¿qué esperamos para este próximo año? bueno creo que los ciclos son eso evolucionar que viene un cambio en muchas cosas viene un cambio de año viene un cambio de perspectivas un cambio de gobierno yo creo que tenemos que apuntar hacia adelante en el optimismo siempre si uno piensa en grande le atina a lo grande si uno piensa en corto nunca va a superar Oaxaca tiene que pensar en grande aprovechar los cambios vienen cambios desde un gobierno estatal desde un gobierno municipal y no porque haya un cambio o no porque alguien llega con una varita mágica y hoy mañana cambia no sino necesitamos nosotros retomar estas fuerzas y seguir trabajando en beneficio de Oaxaca y de los oaxaqueños es lo único que nos queda no podemos cambiar muchas cosas que no están en nuestro alcance pero si desde adentro hacia lo que nos corresponde entonces sería bueno cerrar un ciclo e iniciar otro ciclo con proyectos con muchas ambiciones y como oaxaqueños pensar pensar hacia adelante porque tenemos un área de oportunidad enorme y si no lo aprovechamos nosotros en el momento en que esto se abra va a llegar gente de fuera y nos va a comer el mandato claro entonces hay que empezar a atender las condiciones para tener esta seguridad social económica que tanta falta nos hace la participación ciudadana madura y eficaz y ver y ver a Oaxaca en una perspectiva de diálogo trabajando productivo eficiente y combinándose porque no podemos dejarle todo al gobierno y que el gobierno decida ¿no? yo creo que hoy en día es urgente la participación ciudadana pero no la participación ciudadana como la que vimos ahorita que puede ser la encuesta ¿no? claro sino preguntándole a los especialistas y apuntalando los sectores estratégicos de Oaxaca hoy se presenta un cambio pero yo creo que Oaxaca ha vivido tanto y tantos problemas que yo estoy positivo con la idea de que haya aprendido ¿no? y que y que vayamos en conjunto las cámaras empresariales formando estas estas alianzas y empujando hacia adelante para tener un mejor Oaxaca claro y además dicen que se aprende de los tropiezos ¿no? así es ¿verdad? y estos han han sido varios y ojalá y tengamos ya una buena experiencia de todo esto secretario hay una pregunta que no puedo dejar de de un lado hoy un diario local publica una información sobre la Secretaría de Desarrollo Social a Cedesol que nos dice suministró cuatro millones de pesos al gobierno municipal de Oaxaca para apoyar a los trabajadores de empresas afectadas por la CENTE y que no se ha entregado esta ayuda se habla de dos mil setecientos setenta y siete trabajadores afectados ¿qué hay de esto? bueno mira quiero decirte que efectivamente eso lo ve la Secretaría de Desarrollo Social con otra secretaría que está en el municipio de Oaxaca que es la Secretaría de Desarrollo Humano y que por supuesto bueno estoy seguro que están ya en los temas de los trámites en todo el tema de pues ahora sí las estrategias y todo esto y que estoy seguro que ya no tarda en darse la entrega de este de este recurso que es de empleo temporal para bueno pues para ayudar a los trabajadores ¿no? que se han visto afectados en el centro histórico claro y bueno ustedes también como funcionarios municipales cierran un ciclo secretario ya preparados para esta transición si fíjate preparados contentos también con un buen ánimo podemos ver a la gente a los ojos podemos ver a los empresarios a los ojos la verdad un gran trabajo que culmina que encabeza el licenciado Javier Villacaña Jiménez presidente municipal de todo su cabildo de todos los funcionarios por supuesto tres años no es mucho son pocos hay muchas necesidades pero también contentos porque pues hemos en las metas que nos han fijado este plan de desarrollo municipal pues lo hemos cumplido hemos trabajado pero seguimos y esto no termina hasta que se acabe y bueno terminaremos hasta el 31 de diciembre entregando y trabajando por la gente que nos dio su confianza en mi caso en esta Secretaría de Desarrollo Económico y también quiero comentar que pues vienen buenos tiempos para Oaxaca y que sin duda esto redundará en éxito en trabajo y en muchas otras cosas pues es lo que queremos buenos tiempos para Oaxaca tiene que venir y esperemos que así sea no hay de otra es trabajar o trabajar y Oaxaca se ha caracterizado por eso y creo que tenemos que tener ese mismo sentido y además conservar este ánimo optimista insisto yo creo que sí no hay como he sido con mis compañeros no hay otra manera los tiempos van cambiando vas aprendiendo en el camino y tienes que dar resultados y Oaxaca se lo merece 485 años de historia que se dicen rápido muchas batallas la guerra no perdida ahí estamos dando la lucha al inicio de este programa decía algo muy cierto Secretario Celestino Gómez y Gómez Oaxaca nos ha dado tanto que también tenemos que hacer algo para devolverle a este estado parte de lo que nos da sí claro por supuesto y también quiero decir nuevamente que Oaxaca es más grande porque sus problemas estamos de pie y con la mejor actitud además con ese amor que nos mueve y ese cariño por Oaxaca y la riqueza que tiene como te mencionaba en un principio su arquitectura su gastronomía su cultura pero algo que hay un valor agregado que hay que decir su gente la verdad es muy importante es todo es todo ¿entrégale un Oaxaca distinto? bueno entregamos nosotros un gobierno municipal por supuesto los resultados que entrega el señor presidente municipal el señor Javier Villacaña Jiménez con trabajo y con resultados y en mi tema en mi carácter de secretario de desarrollo económico yo utilizo una palabra que me gusta mucho hacia un Oaxaca competitivo vamos a seguir trabajando y estoy seguro que el gobierno que encabezará el maestro Alejandro Murat Hinojosa hacia allá va hacia un Oaxaca competitivo yo creo que no está por demás hacer alguna invitación algún llamado a la gente lo decía hace rato no podemos dejarle toda la responsabilidad a los gobiernos municipales a tal o federal sino también la participación ciudadana es importantísima su participación su participación ciudadana en el ánimo en el trabajo en recuperar esta economía porque si bien tendríamos escasa participación turística ahorita en el municipio pero entre nosotros podemos hacer la bolsita y participar y salir en Oaxaca y ver el centro la verdad hace rato hablaban de la seguridad y se puede volver a caminar en Oaxaca pasen el centro ahorita el centro está cerrado se camina agradable sobre el andador y tendremos problemas pero es como la casa no se acaba de construir hay que seguirla construyendo día a día con la participación de todos con la participación de todos y además hay que limpiarla de todos los días muchísimas gracias a nuestros invitados Celestino Gómez y Gómez secretario de desarrollo económico del municipio de Juárez a Carlos Ayuso Ángeles presidente de la Canadevi a Carlos Luis del Valle presidente de la asociación de empresarios ejecutivos de Oaxaca a Laura Nidia Alicea Vázquez empresaria y presidenta de mujeres industriales de la Canacintra y a Juan Carlos Sarmiento Jiménez representante de desarrollo pabellón Violetas auditorio muchísimas gracias también a usted por el favor de su atención este es un programa bajo la producción de Lisbeth Rojas nos vemos el próximo miércoles 12 horas del día canal 152 de ICI hasta entonces y Gracias por ver el video.